Les habla la profesora Alba Carosio de la Universidad Central de Venezuela para invitarlas a invitarlos a participar en el seminario de luchas feministas y políticas públicas de género que se dictará en la plataforma Claxo a partir del 15 de agosto de este año. En este seminario me acompañan las profesoras Susana Rostañol de la Universidad de la República de Uruguay Ana Silvia Monzón de Flaxo Guatemala y las profesoras Patricia Castañeda y Alicia Gerón de la Universidad Nacional de México. Este seminario es producto del trabajo que durante más de 10 años hemos desarrollado en el grupo Feminismos y Alternativas Civilizatorias que es un grupo de trabajo de investigación de Claxo y se dicta en el marco del diploma Políticas Públicas y Justicia de Género pero también se abre a todas aquellas personas interesadas que pueden cursarlo de manera independiente. El objetivo principal de este seminario es hacer un recorrido por las principales luchas feministas que se dan actualmente pero que también se han dado históricamente. El movimiento feminista como movimiento tiene su momento de nacimiento aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX con las luchas que se dieron en América Latina para lograr la educación de las mujeres. A partir de allí el movimiento no ha abandonado las luchas hasta nuestros días y continuará porque el movimiento feminista, el latinoamericano y feminista es un movimiento por la transformación general de la sociedad por la emancipación no solamente de las mujeres sino de todos los seres humanos. Entonces bueno, los esperamos para hacer ese recorrido para comprender y entender cuáles son las estrategias que han dado más resultados, que han sido más exitosas y cuáles son los fracasos, las barreras, las limitaciones con las que se ha encontrado. Bueno, los esperamos y las esperamos.